Oye, Cardi B, perdón si te ofendí, pero tu mono se pasó y lo tuve que partir, yo estoy claro de él, él no está claro de mí, y como sabe inglés, entonces you suck my c**t. Premio 1 nuestro. Premio 1 nuestro, el Chirricón, el 24 con el Alfa, la mamá de la mamá, el mejor a nivel de flow, para que ustedes estén claros. Ahí, ahí le... Horrificio. ¿Cuánto hay ahí? A mí. ¿A mí? Oh. No se puede ir para RDS sin los Play 5. Estás usado. Se va a llevar 4 ahí, una vez. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a regalar a ella? No, es una peluquería que puse. Hermano, para que metas esa vaina ahí, un Play 5 para él, un Play 5 para el Chirric. Chirricón, la mamá de la mamá, el Alfa el jefe, nominado a los premios nuestros, 2022. ¿Qué es lo que con ese? Me siento ben candente, me siento agradecido del movimiento urbano en el cual se acontece la corta y asociación del conglomerado en el Pistatico. No se puede pasar el papel. Se puede pasar el Cineca y todo un cac. No estamos traiendo lo de ellos. ¿Parte como el Cineca? Va a traerle el Cargador y el juego ahora mismo de la otra tienda. Ya yo lo mandé a pedir. ¿El control está más dentro? Si, lo controlo adentro, lo que le voy a dar también es un cargador y un juego de Spiderman que quería. Wow, si, Spiderman. Hombre araña, durísimo, raro. ¿Te gustaron los 13, Cherry? Cuatro, pero foo. Sárgase. Fue lo que me hago aquí mismo y se lo puse de una vez. Cherry, yo vi como que tú te casaste una vaina, no, no. No. No, no. Esa es la arma. Eso era un suto, un suto nomás. Un suto. ¿Y tú lo tienes? ¿Te caben en el maletín? Sí. ¿Tú lo llevas en la caja o lo dejas en la caja? No, la caja deje. Con mucha, mucha gente de colección le gusta en la caja. Claro, como estos tenis son inclusivos, la caja le da valor. Pero yo sé que tú vas a viajar, eso no importa. Vi que haces una canción con amenaza ahora, amenaza de nosotros. Cool. Hola. Discoteca y pare, discoteca. Tú sabes, una vela loca. Está rompiendo allá de nosotros, la amenaza del nene. Estaba hablando con el otro día, le tengo que conseguir un par de tenis para mandar para allá. El nabado vino por un día. Sí. Me estaba llamando. Este fue de una vez. El otro día vino Tito y Eladio. Sí. Pero nosotros también. Toda la gente está fundida con los tenis. El número uno cae por aquí. El número uno cae por aquí. El número uno. Toda la gente está fundida con los tenis. Los tenis ahora mismo están en el número uno. Así, el estilo de todos los Jolans, Retro y eso. No, tú lo tienes tenis. Está lorísimo. Antes de salir, tú lo tienes, esos tenis azules. Los azules que tengo el bolsito, están en el garete. Está loco. El uno. Azules con blanco y negro. Hay forma. Qué bonita. Cuánto es, por ejemplo, lo más que tú has pagado por no tenis? No tenis. No, porque aquí... Aquí yo... No, como... Como veinte mil pesos. Así. Dieciocho mil, veinte. Diecinueve. Pues no. Allá de que está más caro. Sí, porque aquí... Aquí... Aquí yo doy... Vamos a suponer... Tú vas a vender un tenis. Vamos a llenarte una paleta ahí en el tenis para que lo vende allá. Vamos a poner el... Retro Cherry Retro. Retro Cherry. Porque aquí... Porque aquí como tú das doscientos dólares un tenis. Y como que aquí son doscientos dólares como que doscientos pesos. Tú sabes? Sí, sí. Pero allá es... Tú lo cambias y son un pilo de cubarto. Oye. No, pero también... No nada más de cambiar. Hay un par de tiendas que ya nosotros le mandamos cargamento. Ellos lo venden porque ahora quedan y todo es real. Entonces ellos lo venden. Un retro que está aquí por trescientos. Allá está en cuatrocientos cincuenta dólares. Sí. Un día, yo lo veo. Sí. Todos los días viajan. Y se van el mismo día con una maleta llena de todos los tenis nuevos que se han lio. Ellos vienen para nosotros y nos ordenan. Gente, vamos a ir para el almacén para que el Cherry chequee todos los tenis. Quiero ver. Vamos a hacer un par de boxeos para allá, para RD. Vamos. Los prendemos cuando lleguemos. Aquí no traemos la gente regular. Wow. Es especial. Hasta Pokémon tenemos aquí. Aquí se revende Pokémon. Duro. Está duro. Hay una calentura con la tarjeta de Pokémon. Algo así, verdad. Aquí sale por ochenta dólares. Ahora mismo están en trescientos cada paquete. Dólares. ¿Y cómo es? ¿Su juego? La tarjeta de Pokémon. No es el Pokémon. El chamaquito que tira bolas. El Pikachu y toda esa mierda. Aquí la gente son locas con eso. Ok. Aquí se sale en la tienda. Bien limitado. Nosotros lo compramos todo. ¿Y tú lo juegas así? Lo metes ahí. No. Con la tarjeta, con la carpeta, tú juegas como un juego de cartas. Con gente y bailas. Ajá. La sanguilla de verdad. Mira los tenis que son y la baila que es. Mira aquí, aquí. Los Travis Cards. Que viene el featuring con el loco. Ay, con Dios. Travis. Sabes lo que te va. Aquí hay cincuenta pares. En esta caja. Como ciento y algo pares. Cada uno son dos mil dólares. A la calculación. A la calculación. A la calculación. A lo que yo fumo el cigarro. Puedo fumar treinta cajas de cigarro. Me fumo. Todavía tú estás calculando. Y aquí. Los limpiadores número uno. Si no te lo pones en los tenis nuevos. Te regalamos un par. Es mentira. Te lo limpian heavy. A ver. El Cherry necesita uno para llevar el Cherry. Se te olvidó esto la última vez. El limpiador número uno. Te lo cogiste o no? Si. Se llevó uno el otro. Con Dios por delante. Vamos a hacer una marca de tenis. Con Dios. La cara del Cherry. La cara del Cherry. La cara del Cherry. Tu haces tenis? Si. Mira este tenis salió ya en el 2005 usado. Mira como esta esta engatado verdad? Si. Y ya con el tiempo se rompa. Aquí le estamos haciendo un restoration. Le quitamos esto. Le quitamos todas las glue. Ahora le conseguimos uno nuevo de otro tenis. Si. Y se lo vamos quitar y pegárselo nuevo. El loco es loco con su tenis. El dueño de su tenis está con esto. Los tenis viejos ya tienen valores. Los más altos. Más caros. Este ya tiene que en pie de 2005. Cuantos años tiene? 17, 18 años ya en la calle. No, porque es más caro. Dicen loco. Uno que una vez lo vende. Y no lo hacen los mismos. Material más psicópata. Este material más picante. Parece una pelota para que vole ese material. Uno con las rayitas. Que están. Uno de los amigos de nosotros. Los que hicieron estos tenis. Nosotros ya los tenemos pegados allá. Ya lo están falsificados. Ok. Marby le gusta mucho. Marby tiene eso. No, yo. O sea que le gustan esos flow. Oh. Y el alfa. Ah, y el Z también. Está bacano ese. Cuarto, cuarto, cuarto. Lo que tú piensas. Guau. Este está duro. Esto la gente se alocaron. Lo moca. Eso es para la gente. Para que no me tiren puya. Oyen. Está viendo la puya. No te ríes. Lo moca uno. No, no, no. Llegaron 500. Esto yo lo vi como un video de trap. Este color. Este está duro. Este pertenece la nieve. Los Yeezy a ti no te cayeron mucho, ¿verdad? ¿Por qué la gente no usa tanto Yeezy allá? Pues moca. Yo creo que... Moca, moca. Y vieron muchos falsos. O la gente ya no le gustan. Sí. No creo que ni nada. Me llaman este 700. 700. ¿Honey? ¿Cómo se dice honey en español? Miel, miel. Miel. ¿Cuánto parámetros tiene tu crees que hay aquí? Oh, no me ve. En verdad no sé, ¿no? 2 millones. Mi cálculo. 2 millones, el diablo. No, menos, menos. Menos, mucho. Aquí hay medio millón. Dinero hay mucho, ¿verdad? O sea, en tenis hay 6.000 pares de tenis. 6.000 pares. Calcula cada uno por... Vamos a ponerlo bajito. 300. 300. 2.000 dólares. Ay, la moña candente. Bótate el cigarro heavy. Apágalo. 2 melones. Tranquilo. 2 millones. 2 millones de pesos. De pesos. Calculen. No, no, no. De dólares. De dólares, de dólares. No, que calculen pesos. En pesos. Dominicanos. Que calculen ellos. Oh, sí. Que no saben inglés. Que calculen... De la mente. Aquí es que nosotros poseemos los tenis que queremos aguantar. Para el futuro. Que suban. Mira, está bien. Toda la tienda está llena. Oye, está magnético este. ¿Te gusta ese flow? Ese es rapero con muchos dólares en el bolsillo en tarima este. A esos les gustan los gringos. Sí. Se pertenece a la vaina. Por ejemplo, el pan aquí... Los charrol nos llegaron. Un par de... Cien pares, si ves por aquí. Cien pares charrol, oíte. Ciencientos, cuatrocientos. Tú y yo no somos panas. Porque me gusta el charrol. Aquí no somos igual. Vete el código. Me reí, me reí. Esos son un Logisi nuevo, porque salieron ahora mismo. Esos flow de Traterreto. Este está candente. Tú te llevaste una chancleta, ¿verdad? Sí. Está frío, frío, como el agua de río. Está frío, frío. ¿Cuánto domingo? ¿Qué es lo que dice? Hay que pegar 30 de enbo ahora. Voy para allá porque avisa el trabajo, ¿eh? ¿Es verdad? Sí. Mira los plays como están. Lo mismo es ahí. Chilling. Yo, ¿estás aquí? Un poco. ¿Estás aquí? Ok, ok. Ok, ok. Oh, ya, ya, ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora estoy pensando en el juego. Ok. Funciona. El Cherry es nuevo Mani, pero es que funciona. ¿Es verdad si tú fueras el manager de aquí? ¿Qué es lo que hacías? ¿El manager de aquí? Oh, sí, sí. La cara media afuera, grandísima, moviéndose. Ah por el dueño, el manager de cámara. De la cara grande así. Y un muñeco, tú sabes lo que son así, que se muevan solos. los raperos americanos tienen que frenar aquí vamos inauguramos trae a travis amigos y adrey sonido lo que tenemos aquí pero es un gorro caldo oye caldivy perdón si te ofendí pero tu mano se pasó lo tuve que partir yo estoy claro de él él no está claro de mí y como sabe inglés entonces yo soy amigo te amo tíos somos amigos y hermano caribino compraba tenis cuando estaba ahí en el barrio ya que se puso y hacía que se puso grande no lo ha visto todavía ya que se puso está como chimbara de una jugada hombre a la daña ahora está duro mira quién es un moreno bacán qué hacemos entonces vamos 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 para acá con esto está frío está frío cuarto 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 el carri tiene cuarto mucho dinero mucho money está abierto que llegue en sano para el domingo chery ya tu sabes te quiero no va yo no va yo no vemos el 24 de nosotros mentira cuando llegue para atrás yo bro vamos un placer bro tefló aquí uff que la gente cree vamos duro y cuando tu va a esto 2500 y 1500 por loche y cuando tu va a un amigo me visto ahí que hoy tiene una fiesta ahí en conereque que amigo el animal el criminal el beso vamos para allá a soportar de nosotros el chrome heart mi gente es de la marca le está pegado pero la marca número uno está aquí porque mucha gente están preguntando y enviamos para el rd estamos soltando limitado es de la camisa kit cruciv va a salir otra vez de la tienda ahora mismo nomás lo duro lo tiene esta no salía porque está que lo firman o altita ahorita salen otra vez que tu crees nosotros el cherry se iba a las 4 tenía que pisar aquí a las 10 yo creo que me vi hasta hasta no llega el vuelo pero tenía que mandar tu play un par de tenis que le vamos a hacer un envío como es una envía porque no llega pero yo tengo miedo ahorita abren la caja y le dan le dan sin tenis o le meten los 9.90 y le quitan los otros pero ya mi gente este fue un episodio rápido aquí el cherry quiso digital y dice yo voy para allá buscar la cámara tenemos un show yo está todo para acá que necesita de nosotros amor vamos a la próxima